Música Turiel Pérez, 12 de julio de 2018, 1 y 2 con la presencia de Francisco Portillo, así como de los delegados Gabriel Zúñiga del Atlético Chicago, Jesús Monreal del 21 de marzo, fue presentada la final de la Liga Potosina de Fútbol. Dicha final se realizará este sábado 14 de julio en el Campo 1 de la Unidad Deportiva Adolfío López Mateos en punto de las 19 horas, en donde justamente choquen las escuadras de Atlético Chicago. Actual bicampeón y 21 de marzo, dentro de la categoría estelar, la pelea por el título se espera sea un duelo de gran nivel, ya que el Chicago fue el líder de la competencia, mientras que 21 de marzo fue el cuarto de la tabla general. Para este cotejo se confirmó la presencia de elementos de seguridad pública con los cuales se busca garantizar el buen ambiente dentro de la final. Por otro lado, se informó que previo al desarrollo de la final, se realizará un homenaje a Polo, líder fundador del grupo de animación, La Guerrilla, quien falleciera el pasado fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!